Está el día de hoy con nosotros, Marijose Alcalá, qué gusto tenerte, bienvenida y felicidades porque pues dicen que portero sin suerte no es portero, pero pues tú también tienes esa suerte de quien la busca y te ha ido muy bien en tu gestión al frente del COM y prueba de ello es lo que acaba de suceder allá en Santiago 2023. Bienvenida Marijose, felicidades y ¿a qué se debe el éxito Marijose? ¿Cómo le has hecho para hacer a lo largo de tu carrera deportiva, luego en tu carrera, bueno en tu parte académica, más adelante en tu parte en la política? Pues traes la estrella Marijose, ¿cómo se hace? ¿A qué hora se levanta uno para tener buena estrella en la vida? Bienvenida. Muchas gracias mi querido Pablo, la verdad es que agradezco muchísimo tus palabras, pero el secreto primero quiero agradecerle a mis padres que me han educado muy bien con la cultura del esfuerzo. Yo creo que cuando tú eres dirigente deportivo tienes que escuchar a los atletas, tienes que escuchar a las federaciones, a los entrenadores, tienes que darles todo el respeto que merecen, no puedes ser grosero o insultarlos o menospreciar a nadie en este medio porque todo mundo tiene algo que aportar. Yo creo que es importante reconocer lo que hicieron los atletas, soy afortunada por tener atletas tan extraordinarios desde el centroamericano, ahora en el panamericano hay todo un entreveramiento generacional, hay mujeres importantísimas que van a dar muy buenos resultados en París, pero también otras que estarán en el siguiente ciclo olímpico. Creo que hay que escuchar más, hay que atender mucho, hay que buscar soluciones y no señalar nada más por señalar a la gente, hay que respetarnos mucho. Hola María José, de este lado, Christopher Rivera, te mando un fuerte abrazo, reitero yo también evidentemente las felicitaciones, creo que ha sido una gestión en lo general muy buena, con el respaldo a los deportistas que eso es fundamental, decías hace algunos instantes escucharlos, el ver su día a día por llamarlo de alguna manera. Yo te preguntaría, después de lo ocurrido en Santiago, ¿cómo calificar la actualidad del deporte olímpico mexicano, María José? Pues mira, yo con toda honestidad te quiero decir que es complejo, sigue siendo complejo, complicado, tenemos que buscar muchos consensos para que los atletas puedan tener todos los recursos que requieren para, no solamente para París, sino para iniciar todo el ciclo olímpico para Los Ángeles 2024, tenemos que transparentar todos los sistemas clasificatorios, tenemos que ver que las federaciones sigan fortaleciéndose, mejorándose en la gobernanza, pero lo principal es que tanto el Comité Olímpico Mexicano como la CONAVE, junto con los institutos del deporte que yo ahora logro entender y visualizar, que los institutos del deporte están desarrollando y fortaleciendo el deporte de este país. Entonces tenemos que hacer un círculo virtuoso a favor de los atletas, pero yo todavía lo veo complejo, mientras le den apoyos a algunos y a otros no, mientras a unas federaciones ataquen y a otras no, o mientras a unas les quieran dar todo y a otras no. Entonces creo que ahí hacemos un tema que desfavorece al desarrollo, al fortalecimiento del deporte olímpico. María José, debes de ser además de todo bien necia, me queda claro, porque mira que mantenerte vigente cuatro Juegos Olímpicos, empezaste en Seúl, después fuiste a Barcelona, que no sé tu opinión, pero fueron unos Juegos bellísimos, a mí me tocó cubrirlos y fueron deslumbrantes de los que más me han gustado de los siete Juegos Olímpicos a los que he ido a trabajar. Atlanta fueron horrorosos por la mala organización y luego Sidney también fue una brillantísima actuación de los organizadores, pero cuatro Juegos Olímpicos son muy pocos atletas de cualquier especialidad en el mundo que logran mantenerse tanto tiempo en ese nivel para ser capaz de ir a unos Juegos Olímpicos. Y esto nos habla de tu tenacidad, de que eres, hasta que consigues lo que quieres, no estás dejando de dar lata, ¿verdad? Ya sea levantándote a las cinco para ir a entrenar, o yendo a tu oficina ahora en el Comité Olímpico Mexicano, o yendo a las cámaras ahora que tuviste cargos políticos, creo que esa es una de tus distinciones, ser tenaz en ir detrás de tus metas. Soy muy perseverante, soy y defiendo mucho mi punto de vista y me caso con el tema de siempre defender a los atletas, a los entrenadores, a mi institución que es el Comité Olímpico, como tú sabes yo. A las federaciones defiendes también, que no todas son defendibles, pero ya nos hemos echado ese debate tú y yo. Pero aquí hay algo importante, mi querido Pablo. Reconocemos que hay errores de las federaciones. O sea, sí los reconozco, pero también lo que yo siempre he señalado es, oye, está bien, hay errores. Áreas de oportunidad gigantescas. Pero también creo que nadie las ayuda. Nadie busca cómo solucionar. Solamente van a las federaciones internacionales a tratar de haber una intervención gubernamental que la estamos viviendo y ahí nada más les dicen, quítalo porque es malo. Oye, no es así. Tienes que ver, a ver, cómo mejor fortalece su transparencia, su buena gobernanza, cómo lo ayudas a que aporte más a su deporte. O te sientas y le dices, oye, si no cambias, estás condenado a morir. Tienes que hacerlo. ¿Quién se los dice? Bueno, pues yo sí me he atrevido a decirlo y a comentarlo con ellos. Qué miedo. Pero de una manera. Qué bueno que lo haces. A meterlos al orden. Pero de una manera respetuosa, mi Pablo. Claro. O sea, cuando tú me has hecho observaciones, porque tú y yo hemos siempre tenido esa franca apertura, siempre decimos, oye, lo decimos con mucho respeto. Y aquí es lo que ha faltado, yo creo que de parte de la institución gubernamental, solamente no puedes atacar y decir que todos son. Para que haya dos personas que cometen un acto de corrupción, pues debe de haber de ambas partes, no solamente son las federaciones. Claro. Entonces, no podemos hacer así los señalamientos. Lo que también creo es que los atletas están entrando en una madurez muy importante, donde también me permiten decirles cuando algo que yo veo que no está bien, me permiten comentarlo. Y lo digo con mucho respeto, oye, creo que aquí fallamos, creo que pasó esto, creo que necesitas concéntrate más, no te ubiques en problemas que no te corresponden, pero lo tienes que decir, si no lo dices, entonces estás siendo cómplice de esas fallas.